¡Qué bonito es Mazatlán! Echándose su coco y no da miedo. Y se come delicioso. Vamos. Yo digo que hagamos el sol desde Mazatlán. Oye, que nos inviten. Bienvenido. ¿Cómo salen, flacos? Hoy la viernes. Se acerca el fin de semana. Hablando un poco de Mazatlán, que está en el estado de Sinaloa, justamente aquí en la primera del Excelsior, que es el periódico de la vida nacional, se habla un poco acerca de todo lo que sucedió, el minuto a minuto en Culiacán. Y dice aquí en la primera, los sicarios iban a matar civiles. La primera del Excelsior, flaco. Ayer hablamos del tema, fue información de última hora. Lo comentamos esto. ¿Cómo es que estaban actuando? ¿Por qué se vio tan presionado el gobierno? Y hoy alcanzamos a entender, alcanzamos a dimensionar qué fue lo que pasó. Simplemente este grupo de sicarios, hombres armados, fueron a los lugares donde vivían los familiares de los militares. Fueron a rodearlos y amenazaban con matarlos. Por eso el gobierno se dio a entregar al hijo del Chapo. Pero vamos a ver paso a paso, minuto a minuto, todo lo que se registró allá en Culiacán. Pongan mucha atención. A 13 días de que el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López fue retenido y puesto en libertad, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló las acciones que convirtieron en fallida la operación para extraditarlo a Estados Unidos. Todo comenzó a las 2 de la tarde con 30 minutos del 17 de octubre pasado. Tranquila, señora. Señora, ayúdeme. Señora, no pasa nada. No se preocupe, señora. No somos delincuentes. No se preocupe. Estamos bien. Mantenla, güey. Diles que paren todos. Ya paren todos, señora. Ya paren todos. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Díganle a los blancos y el que me retire. Ya es de estos derechos, ¿no? Pero ya, díganle, ya no quiero pedir. Ya no quiero que haya desmadre. Ovidio, páralo. Sí, ya no quiero que haya desmadre, por favor. Eran las 3 de la tarde con 15 minutos y esto pasaba en el interior de la casa de Guzmán. En tanto, en el exterior, civiles y militares fueron amagados por el crimen, ya que los cinturones de seguridad diseñados contra el primo delincuente fueron atacados antes de llegar al lugar donde tenían que ubicarse. Los delincuentes que ya habían ingresado a la unidad habitacional a pie, lo alcanzan a observar y van sobre, o van sobre el grupo de personas. No sabían que eran niños tampoco. Cuando ya llegan ahí, el sargento les establece que son niños, que son puros niños. No los dejan y se lo llevan a él, lo retienen a él. El sargento fue quien apareció en una fotografía con el rostro cubierto y el escudo del plan DN-III, difundida el 17 de octubre y a partir de la cual se afirmó que era Ovidio Guzmán. Los sicarios, al ingresar a una de las unidades habitacionales de los militares, lanzaron granadas que no explotaron y activaron sus armas. Precisó el general que a las 16.45 horas de ese día se informó al presidente de la República sobre lo sucedido en Culiacán y a las 7 de la noche con 49 minutos, hora local del Pacífico, se ordenó la cancelación de la operación por la amenaza de propagar los ataques a Durango, Chihuahua y Sonora. Dijo que en inicio se previó que el operativo sería exitoso porque habría una rápida evacuación del presunto delincuente. La intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente. Para Imagen, Isabel González. Ahora ya entendemos paso a paso, minuto a minuto, qué fue lo que pasó. Está muy cañón. ¿Por qué se vio tan impresionado el gobierno? Muchas veces pensamos o llegamos a generar un comentario de se vieron rebasados, no tienen las fuerzas necesarias, pero realmente fue un operativo con una logística que no consideraron que fueran a salir tantas personas armadas y es ahí cuando se ve rebasado el gobierno y toma la decisión de entregar al hijo de Chapo. Y ya rodeada toda la zona militar con los familiares, inclusive comentaban que había familiares que se aventaban de las ventanas de ahí de la zona militar para protegerse y que no fueran atrapados, para intentar escapar. Ayer hablábamos de haber realizado este operativo, enfrentar a este grupo de personas armadas representaría la muerte de por lo menos 300 o 400 personas. Serían demasiadas. También es importante señalar cuántas personas han muerto en manos de este cárter. También. Miles. Sí tienen un largo historia, pero tomó la decisión el gobierno de decir, lo entregamos y vamos a liberar a estas personas que prácticamente estaban atrapadas. ¿Y tú qué crees que pase ahora en un futuro después de esto? Tendría que pensar el gobierno en una nueva estrategia, una nueva logística para continuar con el combate al narcotráfico. Eso es en lo que creo que debe actuar y de concentrarse el gobierno. Vaya paquetote. Exacto. Pero eso no pasa solo en Culiacán, en diferentes estados de la República. Aquí en la Ciudad de México intentaron secuestrar a una persona, pongan mucha atención. Cuando llegaba a su casa, empieza a entrar al domicilio y se meten unas personas, la puerta es eléctrica, comienza a bajar la puerta eléctrica, intentan entrar para secuestrarlo. Vamos a ver la información, pongan mucha atención. Ahí va. Impresionante. En cuestión de segundos, un automovilista logró frustrar el intento de asalto y secuestro del que iba a ser víctima. Ocurrió la noche del pasado lunes 29 de octubre en calles de la Colonia Linda Vista, Alcaldía Gustavo Amadero. Al filo de las 10 de la noche, el conductor llega a su domicilio, hace maniobras para en reversa meter su camioneta al garage. Momentos después, dos vehículos se aproximan. Del segundo auto, una camioneta azul, descienden cuatro sujetos y se lanzan por debajo del portón antes de que este cierre. Todos vestidos de negro y con gorras, logran ingresar y amagan a la víctima pistola en mano. La reacción es inmediata. El automovilista acelera para atropellar al grupo de ladrones, derriba el portón y se estrella contra el auto de los agresores. Observe cómo uno de los ladrones fue atropellado y sale de entre las llantas, seguramente lesionado. Sus cómplices se atoran en el portón retorcido y dos más bajan de la camioneta. Los delincuentes de inmediato comienzan a huir a pie. Uno de ellos intenta aproximarse a la ventanilla de la víctima. Este se echa en reversa, realiza una maniobra y logra huir. El ladrón se sube a la parte trasera de la camioneta destrozada. Se percata que no hay conductor, baja y toma el volante. Segundos después llega un vehículo de lujo color plata. Por un momento casi chocan. El vehículo plateado pasa y metros adelante se observa que alguien lo aborda. El ladrón en la camioneta azul arranca y se retiene. Baja para intentar cerrar la puerta dañada. Esta camioneta fue abandonada a unas cuadras del lugar, justo debajo de una de las cámaras de seguridad pública. Pero eso no es todo. Una hora antes, se registró otro intento de robo y secuestro en la misma colonia. Estas son las imágenes. De igual forma, en un domicilio el portón se está cerrando y llegan dos sujetos pistola y en mano intentan abrirlo. Este se cierra y simplemente se van caminando en busca de la que sería su siguiente víctima. En ambos casos, se presentaron las denuncias por el delito de tentativa de robo y secuestro. De acuerdo con fuentes policiales, estos sujetos integran la organización delictiva Los Burritos. Lo operan en colonias residenciales en las cercanías del campus estudiantil de Zacatenco. Imagen. ¿Cómo reaccionas en este momento? O sea, tienes dos opciones. ¿Reaccionó? ¿Cómo tendría que haber reaccionado? O reaccionas de esta manera y te los llevas a personas que no piensan, personas que no tienen ni idea del daño que le pueden generar a tu familia porque te pueden llevar secuestrado o los arrolla. Transformó su miedo como la intención de esta manera. Oye, pero la suerte fue que no se había bajado de su coche. Y que entró de reversa. Entró de reversa, cierra la puerta, estos vatos entran por abajo, él todavía se ya dentro del coche. Si ya se hubiera salido, vaya. Y que no sacaron pistolas. No se sacaron pistolas, pero no dispararon. Pero seguramente es porque ya tenía una logística. ¿Cómo reaccionar en caso de que llegaran a entrar a mi casa? Oye, eso de entrar de reversa es maravilloso. Porque nunca pierdes de vista la entrada de tu domicilio. Esa es la mejor recomendación. Y si ves que alguien de plago se va a meter, lo arrollas. Totalmente. ¿Es la vida de ellos? Por la tuya. Pero tú le dices una cosa, es delicado porque ahí le pudieron haber rafagueado. O sea, te la estás arriesgando. A lo mejor traía la camioneta blindada, no tengo ni idea. Lo que sí es que tienes que estar muy atento cada vez que entras a tu casa. Si puedes entrar de reversa, de estar viendo. Las puertas eléctricas, es raro que cierren bien rápido. Entonces, siempre es como esperarte. En mi casa, por ejemplo, entran bien rápido y se queda la... Y no. O sea, tenemos junta de vecinos de, oye, entras y frénate ahí. Claro. Y frénate y cualquier cosa le aceleras y te llevas a puertas. Yo creo que es el todo por el todo, ¿no? En ese momento, si te llevas, lo más seguro es que no vas a regresar. Aunque paguen el secuestro. Totalmente. ¿Y qué habrá pasado con esas personas? ¿Los agarraron? No sabemos nada de ellos. Continúa la investigación porque la camioneta fue abandonada a calles después. Pero también en la imagen se ve cómo la camioneta, el conductor, arrolla a uno de ellos. Pero se ve que le truenan las piernas, ¿viste? ¿Y por qué tan seguros creo que van a secuestrar y no nada más asaltar? Por el número de personas que estaban actuando. Cuando te van a asaltar es uno, máximo dos. Pero cuando están más de cuatro personas y un coche ya está esperando, eso es clave porque seguramente van a entrar por aquí. ¿Y el otro coche que llegó, el gris? Es un vehículo que le llaman vehículo muro, que está al pendiente de los alrededores de la zona. Si viene una patrulla o demás, les avisa de inmediato. Sí, él es el mejor que viene siguiendo a la presa. La mejor recomendación para usted que está en casa, siempre estar al pendiente de las personas que los rodean. Cuando van a llegar a casa también, si hay alguien parado afuera de su domicilio o simplemente cambiar las rutas porque los delincuentes están en todos lados. Qué bonito el país, ¿no? Sí, ¿no? Bonito. El globo que se va a realizar del 15 al 18 de noviembre en León, Guanajuato. Una gran experiencia. Dicen que es divino. 200 globos que vienen de todo el mundo. Es maravilloso para que asista. Oye, así se volaba hace muchísimos años. Así se volaba. De hecho, el primer vuelo en este dirigible, si no me equivoco, fue en el año 1784. Y en la actualidad es toda una realidad, todo un espectáculo. Y era de pura gente, nadie se hizo 184. No me digas, yo pensé que era decir después. 200 globos en León, Guanajuato. Ah, y si tienes una foto tú ahí chiquita saludando, ¿no te acuerdas? Ahí es un grosero. Ahí es por dentro, ¿cómo se ve por dentro? Ahí es por dentro, ahí estuvimos sobrevolando, los que lo van piloteando. Y está bajito, como la cabinita. Oye, ¿pero tiene motor o no tiene motor? Sí, sí, tiene un motor. Claro, tiene un motor que lo impulsa. Esto sí, chiquito, ¿no? Es como una especie de fuego. Sí. Una especie de turbina exactamente, el globo es un tráctico, y es así como se eleva. ¿Qué les parece, Placón? ¿Cómo pensamos que sabes todo, ves? Te hacemos preguntas como si fueras nuestro papá. Oye, pa, y entonces se siente el piloto. Oye, ¿y qué tal inventa de bien? Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.